Hola mi amor, no voy a apuntar el número. No quiero nada. No quiero nada. ¿Para qué me coqueteas? ¿Para qué me coqueteas? ¿Para qué te gustan los menores o qué? Apunta el número. Apunta el número mi amor, porque eres así. Apunta el número. Apunta el número mi amor. No me estás coqueteando. ¿Estás grabando para la mariquera? Si tú me estás coqueteando ahora. Apunta el whatsapp. Qué rico. Apunta el número. No me lo iba a dar. ¿Para qué me lo iba a dar? No. ¿Para qué no? Tú me estás coqueteándome la miradera. No. No, no, no. Me lo vas a negar. Ven, llega, ven. ¿Mi negocio son los tures, papá? No hay nada. ¿Para apuntarlo? Déjame en paz. ¿Para apuntarlo? No hay nada. 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 Mi amor, pero si tú me estás coqueteando. ¿Para qué? ¿Para qué? Me estás coqueteando. ¿Para qué me coqueteas? ¿Para qué me coqueteas? ¿Para qué me coqueteas? ¿Para qué me coqueteas? ¿Para qué te gustan los menores o qué? Apunta el número, pues. Apunta el número, mi amor, porque eres así. Ven, apunta el número, ven. Apunta el número, mi amor. Entonces, no me estás coqueteando. ¿Estás grabando, pero la mariquera? ¿Cuál es la mariquera? ¿Es qué? La mariquera, mi amor, si tú me estás coqueteando ahora. Voy a apuntar, ¿qué? El número de WhatsApp. ¿Qué vas a hacer con el WhatsApp? Ah, no, ¿qué me lo ibas a dar? No, papi, ya, déjalo. Déjalo aquí, está ahí. Ah, pero no, ¿qué me lo ibas a dar? No me estás coqueteando más ahora. Voy a apuntar. Mira, toda esta usura te la vas a perder. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Pero, ¿cuál es el miedo? Apúntalo, ven. ¿Ah? ¿Cuál es el miedo? Venga allá. Los hermanos dicen que tenemos WhatsApp. Pero, oye, mi amor, ¿cuál es el miedo? ¿Tienes miedo a un colágeno? No. Llega, hombre, ven. Llega, hombre. Gracias, papi. Gracias. Apúntalo, mi amor. Rony, ya, ya. ¡Que lo apunte! Coge. Coge. Ay. Oye, nena. Pero, apúntalo. Eh. Ay. Ya, suena. Escuchan los Dolores. Ya, suena. Hayüşame. Ay, suena. Ay. Ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay.